Silencio Silencio, lienzo en blanco arpegiando algún enredo Desvelando los matices de lo incierto Mezclando la acuarela con los dedos Silencio, que la obra de teatro está empezando Él le dice a ella y yo también te quiero En la sala todos quedan boquiabiertos Silencio, grito y después me arrepiento Sé que al final del concierto Volverás Corazón, si ni siquiera ya te oigo palpitar No eres el mismo desde que se fue Y en tu soledad no haces nada por cambiar Silencio, duermo y niño en el cuarto del lado Quien tuviera ahora mismo sus años Soñando con piratas y corsarios Silencio, que la traca final ha llegado Él le dice a ella y yo Me voy al ruedo Y agita con la mano un pañuelo Silencio, grito y después me arrepiento 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 Por cambiar Corazón Si ni siquiera ya te oigo palpitar No eres el mismo desde que se fue Y en tu soledad No haces nada Por cambiar ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que necesito? Corazón Si ni siquiera ya te oigo palpitar No eres el mismo desde que se fue Y en tu soledad No haces nada Por cambiar Por cambiar Si no 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 Amén.